Hace más de cinco años, la Oficina para el Desarrollo de Guanacavives entregó al turismo cuatro petrocasas, la casa del leñador y un helipuerto. La comercialización de las dos primeras instalaciones nunca llegó al 20% y el helipuerto está a punto de perderse entre la maleza. La falta de uso y de mantenimiento caracterizaron estos años. Yo no me siento satisfecho con el desarrollo del turismo, porque después que nosotros pasamos todas las instalaciones que habíamos construido a la responsabilidad del turismo, pues esperaba un desarrollo mayor que no hemos podido lograr. Pero no tengo ninguna duda que se logrará, porque es un interés colectivo de todos los compañeros responsables del turismo en nuestro país y conocedor del potencial tan grande que tiene ese extremo occidental. Tres millones y medio de turistas visitan la ribera maya en Yucatán a cuatro horas de Guanacavives en yate y 40 minutos en helicóptero. Por el estrecho pasan cientos de embarcaciones de recreo todos los años y hay interés manifiesto en disfrutar de las instalaciones cubanas que incluyen la Villa Cabo de San Antonio, Los Morros y el Centro Internacional de Buseo María la Gorda. Tenemos una junta de administración de las áreas protegidas en la que participan todos los factores. La economía depende a dónde hay que poner el énfasis a lo largo de nuestro país, pero el énfasis ha de llegar allí, porque la geografía mejor no puede ser. Paralelamente a las nuevas inversiones previstas en el Programa de Desarrollo para Guanacavives, se impone una política de comercialización más intencionada para que lo hecho hasta hoy incremente su aporte a la economía nacional. Liudmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.